Sí, como todos los años en la Subsecretaría de Cultura de la provincia estamos recepcionando las obras que van a ser evaluadas por el Comité Evaluador que selecciona a quienes representan a la provincia en el Día de Misiones en la Feria Internacional del Libro. De todas maneras, en estos 20 días que dura la feria, los libros de todos los escritores misioneros van a estar puestos a consideración de quienes visiten esta importante vidriera internacional. Sabemos que todos los escritores siempre están ansiosos y expectantes de poder participar y este año el gobernador de la provincia dispuso nuevamente que Misiones tenga su stand propio. Esta es una inversión interesante teniendo en cuenta los tiempos difíciles por los que estamos transitando que podamos sostener este tipo de participaciones, creo que es meritorio y habla claramente del interés que se le da a las letras misioneras. Así que hasta el 8 de marzo recibimos las obras aquí en la Subsecretaría de Cultura, los dos ejemplares por cada escritor y también estamos recibiendo hasta el 30 de marzo los libros anteriores al 2018 que quieran ser vendidos o expuestos en el stand de Misiones. ¿Cuántos escritores van a ser elegidos? Siempre fueron 10 este año por una cuestión presupuestaria. Estamos evaluando la posibilidad de que nada más de 5 escritores puedan representar a todos los demás. De todas maneras, todos los años más de 50 son las obras que se presentan aquí. Así que el jurado va a tener un trabajo interesante de poder seleccionar entre todos los ejemplares nada más que 5 representantes. Estos representantes van a poder viajar, ¿no? Y bueno, presentar sus obras también allá a nivel nacional. Sí, todos los años dentro del marco de la Feria Internacional está el Día de las Provincias. Todavía no se ha definido cuál va a ser el día en que Misiones va a tener su día en la Feria Internacional. Lo vamos a estar comunicando en los próximos días. Lo importante es que hasta el 8 de marzo recibimos las obras para quienes quieran participar. ¿Hay algún escritor destacado que haya estado participando en años anteriores? Sí, muchos escritores. Misiones tiene una literatura muy vasta y en distintos aspectos, historiadores, investigadores, poetas, escritores de cuento muy destacados, que sí, durante todos estos años vienen representándonos muy bien. Algunos de ellos volvieron a editar en el 2018, ya están participando para esta nueva selección. Y aparecen también escritores nuevos, que eso es lo importante. La literatura se va renovando también, más allá de la experiencia, de la trayectoria que tienen los escritores que ya tienen su nombre instalado, que conocemos sus obras, vienen las nuevas generaciones que también tienen la posibilidad de participar.